Muy buenas gente, que tal, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3, estamos aquí en la serie Next Gen, bueno, antes de nada, daros las gracias por estar ahí otro día más, muy buenas Eligius, muy buenas Gonzalo que están ahí ya en el chat de Twitch, y buenas a toda esa gente también de Youtube, vamos a controlar la partida, nos vamos poniendo al día, y ahora cuento una cosilla, hola Kaiser, muy buenas. Fofo está preparando unas pociones, justamente, justamente, estaba ahí con la perrita, con Ciri, y me estaba preparando pues, un cafelito, con la carita sonriente, yo que me quemo, se ve ahí o no se ve, no veo nada, ah si, 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 si. Con el emoticono, jajaja Estaba viendo un rato a Richard, de Takode, que ha vuelto a Twitch, bueno, en Twitch esto un poquito, eh, que se ha pasado a Twitch, se ha dejado Facebook Gaming Y nada, pues estaba ahí de charleta, su primer directo en Twitch, vale, y yo estaba mandando también, estaba mandando fotos, gente, estaba mandando fotitos, mira, os voy a enseñar las fotos que he mandado Vale, vamos a poner esto en modo escritorio un momento O sea, si lo pongo en modo escritorio Esto luego no sale bien, ¿no? O sí ¿Sale? O no sale Bueno, voy a cuidar esto, ¿no? ¿Por qué no sale en modo escritorio? Es que lo actualicé Gente No sale en modo escritorio, ¿qué pasa aquí? ¿Ahora? Vale, vale Vale, tío Vale Eso es, eso es Mira, voy a enseñar, bueno, no hace falta que entre Voy a enseñar la carpeta donde tengo eso y ya está Es esta Estos son todas las fotos que tenemos, que hemos echado Mira, si queréis, os podemos hacer un repasito Así rápido A ver, ¿qué puedo pasar aquí con el? Con las teclas, ¿no? Sí, vale Ya lo diré He mandado, porque se terminaba justo a las 4 de la tarde El concurso Y podíamos mandar a la página web de The Witcher Oficial, desde que se creó el parche Next Gen Podéis mandar una foto de personaje Que sería esta, por ejemplo Una foto de escenario Y una foto de combate De personaje, puede ser cualquiera No tiene que ser cualquiera La verdad es que han salido fotos muy guapas Y porque no me he esmerado Pero ya sabéis que yo me voy parando Cada vez que veo algo chulo Me paro Sobre todo la de combate La de combate me mola en el huevo Como esta, tío Es tan guay, tío Mira esta Con antorchito Esta salió muy guapa, tío Salió súper nítida, tío Con esa armadura también Guapísima Está guapísima, tío Aquí El atardecer Esta también está chula Esta no me gusta Está muy de cerca No hubiera ido lloviendo Está puesta de sol Esta también está guapísima Esta está muy guapa, eh Es que esta armadura mola mucho también Debes hacerte una con la cabeza de trofeo en la mano ¿Se puede? Pero no se puede Porque la coge No me deja hacer capturas de pantalla Cuando hay una cinemática Solo cuando está in-game La sucubo Esta está muy chula Me encanta esta foto Esta también está guapa Esta es así de guerra de espalda Mirando al horizonte Con esas vistas, tío Están guapísimas Ahí uno elemental Esta también está bonita Aquí con sarténilla Está mostrando Mostrando la armadura que nos dieron La de samurái Esta es la que he subido Mira, esta es la que he subido, gente Esta es la que he subido yo De... De... De coño De sitios De mundo Esta es la che Desde... Desde arriba del puente ese de San Gregorio Por allá arriba No sé Desde Novigrado Esto está en las alturas de Novigrado Se ve todo el pueblo por ahí Con el río El acantilado también Y todo eso No sabía que subir Habían varias Pero he subido esta Para el concurso He subido esta Aquí con la armadura De la serie Con sarténilla del molino Aquí con la... Con la máscara Esta la eché hace poco Ahí a la luz de la luna Nevando Por Eskelia Y corriendo En la fiesta Con Tris Esta me la ha puesto De salvavantallas Tío Está guapa, eh Esto es en Eskelia Esta me la ha puesto yo En el sorteo te dan El primer puesto Se lleva una silla Como esta Pero la de The Witcher Ahora mira Lo voy a enseñar Ahí con un bicho muerto No hay grado Esta de paisaje Está bien Pero no se vea tan definido Se ve demasiado lejos No sé Pero pillaba Aquí pillabas un huevo De... De mundo Esta estaba guapa De combate Esta también Esta salió Muy buena Esta foto Con la dama esta De mediodía Esta salió muy guapa también Lo que pasa es que Solo puedes mandar Una por correo Bueno, por persona Lo que pasa es que Tienes que poner tu correo Y también Tu... Tu Twitter O tu Instagram O algo de eso Claro, como he puesto ya Un Twitter Y un correo No voy a poner otro correo Y otro Twitter Yo qué sé Entonces ya Si tienes varios correos Puedes subirlas A lo mejor Pero bueno He estado por subir esta Y me pone bastante Pero... Esta me hizo gracia Porque la tía esta Está como diciendo Que era el cabrón ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a robar? Es guapa Aquí Con las marcas Ahí de... Esta salió súper definida Mira, esta también está bonita Esta se parece mucho Esta se parece muchísimo De hecho Esta guapa Con el tajo así Por abajo y todo Esta de Ciri Con el varón Y el priendido Aquí con Priscila Aquí con el Guimara Este Aquí con el caballero Redaniano Esto no sé ni lo que es Es una bruja De estas Estuve a punto De subir esta Porque es muy bonita Se ve como La parte de aquí De la entrada De 9 grados Y a la derecha Al fondo Se ve como Las afueras Las chagolas Estas Las chozas Guerra está aquí abajo Pequeñito ¿Eh? Aquí con Sardinilla Vestido de Nilfgaard Aquí cortando cabezas A la luz de la luna ¿Este? ¿Este Dudu? No, Dudu no Dudu tenía Un ojo torto Vale Esta impresiona Tío El bicho este Un demoni bestia Tío Ciri En lo alto De 9 grados También está muy guapa La foto Aquí en el En la entrada De Oxenford Creo que es Esto es No sé si es Oxenford Sí, esto es Oxenford También Aquí con La aracha Es este No, esto es una aracha No Yo qué sé Aquí con Tris Esta es la que subió La cara no es que se vea muy bien Pero Me gustaba por el traje Que lleva Está así de perfil Y que le sale el fuego en la mano Y esta es la que subió De personaje Gente Esta es la que subió De personaje Esta también mola Esta la podía haber subió Es que esta foto Es brutal La iluminación Como está ella Posando y todo Está muy buena Este también es De fondo De escritorio Esto está guapísimo La iluminación dice Siri desde el Peñón de Ifaca Cabrales Esto no sé por qué He hecho la foto aquí Esto no sé Qué hace esto aquí Hacer una prueba Aquí Cabalcando Con Sardinia Aquí tenemos La prueba De que cuando llueve El Geralt Se le pone La perilla Negra Sardinia Nifelgardiano Las moiras En versión guapa En versión guapeta Esta también está guapa Esta foto El ángulo Con la postura Con la postura de guerra Y tal Y la espada Iluminada Aquí cortando A gente Rodajitas La cabeza Está de arriba A la derecha Arriba Sardinia Las fuentes De largar De largar Corriendo Y el detalle De la botania Con el agua O la tierra No sé lo que es eso Esta también es chula No se ve muy definida Pero está chula Esta también está guay Esta también está chula Y esta es la que he subido Gente De combate De combate He subido Esta Porque Me gusta Por la definición Que tiene Que es muy buena ¿Vale? Y me encanta Por la postura Que tiene que ver Al tío Que está justo así Que le va a cortar La cabeza Tío Está justo así Y con la armadura Que llevamos Y todo Está chulísima Esta la que he subido Iba a subir Iba a subir Esta Esta está bien Como mirando ahí De frente Ahí a Al grifo este Lo que sea eso Esta también está chula De iluminación Ahí con piscina El lesen Esta también está guapa Del alain pequeñito Esto es justo arriba Del todo De novi grado En el templo Del fuego eterno Las Moiras Gómez Hombre El troll Bart Vale Aquí es donde Cogemos La espada elemental Que está ahí Esta La de las trampas De los quesos Aquí Keira Diciendo Ya estará pensando Que era el de mí Mira Aquí es cuando Cuando derrotamos Al mago este Que te da La armadura Bueno Lo que grabas De la armadura De la serie Y ya está Ya está Ya está gente Bueno Os voy a enseñar En un momentito Vale Entráis a la página oficial De The Witcher ¿Vale? Y ahora Os vais aquí Postales del continente Ya no podéis Participar Porque se ha terminado ¿Vale? Pero bueno Era hasta hoy Tiene mundo Personajes Y combate ¿Veis? Están El camino Mundo Viajeros En el camino Personajes En el camino Del guerrero Combate Hasta hoy Podíais enviarlo De hecho No me dejan Ni entrar ¿O sí? ¿Sí? ¿Veis? Como se parece Un poco a Yo creo que la mía Incluso era mejor Porque esta A una Que echa yo Y aquí pues Ahí pues Fotos ¿No? Por ejemplo De personajes Del mundo Bueno De lucha De tal Estas son las categorías A ver La putada Es que no ha llegado Todavía a Tuzán Pero es que Tuzán Tiene que tener Una fotografía Del copón Me ha faltado Me ha faltado Me ha faltado Aquí pone Editar la captura Pantalla Usando cualquier Tipo de software Excepto para cortar Enviar más De una captura De pantalla Por cada categoría No debes ¿Vale? Y el premio Ah vale Que quería enseñaros esto El premio Es una silla Como esta Es la misma La Titan Evo 2022 ¿Vale? Pero esta La de The Witcher Edition Esta valdrá Pues cerca 500 pavos O 600 No sé También me ha costado En oferta 450 Y me pillé esta En este color Porque era El más rebajado El más rebajado Pero esta Creo que valían Pues cerca Los 500 pavos Supongo que estén En rebaja todavía Porque siempre hay rebaja En la página Y luego El segundo premio Tercer premio Pues te dan bolsas De regalos De The Witcher No sé Que aún tendrán Pero bueno Eso De todas maneras Yo me puedo pillar Una skin de esto Para esta silla Pero la skin A ver The Witcher No ¿Qué digo yo? Secret Lab Que se me ha ido la pinza Secret Lab Vale Estas son las skins Creo yo A ver Es que Rebaja de invierno Hijos de puta ¿A que vale más barato ahora? No creo ¿No? A ver Así ya A ver Tengo que decir Que el tamaño Que me pillé El estándar Va bien Yo creo que más grande Sería demasiado De hecho Cuando estaba mirando Ahora a Richard A Richard Betacode Tiene esta Pero la anterior El modelo pasado El de 2020 Vale A ver ¿Dónde está Regular? La más barata Evidentemente Con la piel sintética Vale Esta es la de tela Y bueno Cuero bueno Y exotic Esto no es lo que es El exotic este Exotic ¿Qué es esto de exotic? Esto es nuevo Lamborghini Esto de exotic No sé lo que es La tapicería Exótica ¿Será que solo está Ese modelo Del Lamborghini O yo que sí? A ver Aquí lejáis el color Entonces ¿Veis? La mía ya no está A ver La regular Yo me he pedido La regular Desde 4,89 A mí me costó 4,50 Es que Ahora han subido El precio Porque antes En pequeña Y regular Vale a lo mismo Pero en XL Yo tengo la regular La XL Que es la más tocha Que hay De grande Pero sube mucho El precio 70 pavos Me compro esta Vale Pero han subido Esta es la Royal Esta es la mía Pues vale 519 Gente No 519 ¿Por qué pone 519? Si aquí pone 4,89 Y encima no está Pone para reservar Claro La gente Como era la más barata Seguramente Pues la ha comprado Como rosquillas Eh ¿Por qué? A ver Si he elegido ya el color Esto Y el tamaño Desde 4,89 Y desde 4,89 ¿Qué hay? Ah Porque será otro modelo A ver Esta Por ejemplo Claro Ya no está ¿Veis? Esta es la misma O vale 519 La mía Ahí me ha costado 4,50 O sea Yo creo que lo he hecho bien Que sí que he navegado Por mucho tipo Porque estuve comprando Cojones Me tenéis controlado Vale La de The Witcher Estará aquí A ver Ediciones especiales Son Esta es la de The Witcher ¿No? Es esta Sí Pues veis Mira Esta Hay que reservarla Mira por detrás Con las espadas Esta tardó Una semana No Una semana Bueno En días laborables 4 o 5 días No sé Menos de una semana Tardó Por ahí Porque te la traen De Polonia Directamente Te la montas tú El montaje es fácil Muy fácil Bastante fácil Pero te la traen Desde Polonia Esta la verdad Es que está guapa Tío Pues fijaos Que vale Mira lo que vale 594 La versión normal Encima hay que reservarla Lo que pasa es que las skins están guays Pero las skins Son muy caras gente Vale Como una silla Normalita Vale Pero te la puedes poner Y encima es de tela Que me la puedo comprar para el verano Este verano me compro esto De telita Para pasar Para sudar Para el sudor y tal Que viene mejor Para no quedarte pegado aquí en el cuero Y he visto un vídeo Que está espectacular Como se pone la skin Súper fácil A ver También tengo que ver A ver si se puede pagar a plazo La skin Mira ves Esto es con skin Sin skin A ver A ver los modelos Y estará el de The Witcher También supongo ¿No? Estará el de The Witcher Ediciones especiales Mira Jinx Batman ¿Es esto? No Esto es de Juego de Tronos Joder ¿No hay The Witcher, tío? Mira De Cyberpunk The Witcher Sí No es la misma No es el mismo No es igual Que el Que la original La de Cyberpunk También mola Mola la de Cyberpunk Con este trasera Ahí Chula La verdad Y esta ¿Y esta qué vale? Valen todas 200 pavos Creo Luego esto También se quita Gente Esta mierda Esto Y te puedes poner Y te puedes poner Uno de tela O lo que tú quieras Es magnético Esto es magnético Y esto de aquí Es magnético También A ver Cogí lumbar pro De Secret Lab Vale Pero bueno Mi silla ya lleva Lumbar aquí Lleva las ruedas Estas Que te sacan Que te sacan El lumbar Para afuera Diseña Para colocarse Entre su espalda Y el sistema De soporte Lumbar Vale De 4 vías De su silla Que se adapta A la curvatura De su columna vertebral Y ofrece Un mejor apoyo Y confort Vale Tiene que ser fino Porque si no es fino Vale Y esto que vale Tío Vale Espérate Que quiero consultarlo Ya que estamos aquí A ver Desde no sé cuántos Pero por qué no me pone El precio normal Y corriente Claro Porque será 4 plazos A lo mejor O yo que sé Ah Pues está más barata Gente La acaban de bajar De precio Sí Porque salieron A 200 pavos Ah Pues 169 Pues este verano Me pillo una Este pal veránico Que es mejor De tela Me pillo una Lo que no sé Si Valen todas iguales O no Ah Espérate Que no No todas Están en oferta No todas Están en oferta Gente Bueno En blanco No me la compro De tela Ni de coña Ni de coña Ay Mira Si eres palera Más car Hijos de puta Encima hay que reservarlas Tío 200 pavos Está rebajada Porque vale 221 La edición especial Bueno Pues esto es que le den Por culo La edición especial Me compro una normalita Las verdes Estas están guapas Están guapas Mola Y este también Mola Y la negra También mola La más barata Si es para el verano Para no pasar calor Vale Y esto que hemos dicho A ver Que está aquí Está aquí Ciri Ciri ¿Estás aquí? Entra ¿Qué pasa guapa? ¿Qué pasa linda? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres saludar? La vete de ahí o no Ven aquí Sube Ven Se sabe que la subo Encima no le gusta Tentarra Vale Esto es lo que yo quería ver El cojín lumbar este ¿Qué vale? Es que valen caros Las cosas estas Estas mierdas Ahora mira Esto 79 pavos ¿Sabes? Esto 79 pavos Está bien Vale Estos son cojines Cojines Y este ya Es de más calidad Y encima Estos tienes que reservarlo Esto no Míralo El 26 de abril ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Claro Este tiene que ser fino Porque Esta silla ya tiene Un soporte lumbar Vale Integrado Dentro Que tú lo mueves Con estas ruedas de aquí Arriba para abajo Y para adelante Y para atrás Que yo de hecho No lo tengo Está probándolo Y la mejor postura Es sin moverlo O sea Si le doy más Creo que No me siento cómodo Bueno Vamos a jugar Gente Vale Creo que voy a hacer aquí Una pausita Vale Sí Para Porque Hay gente Que no No tiene nada De ver esto ¿Qué pasa? Digo Para la gente de YouTube Digo Quiero decir Como ya estamos aquí Ya casi media hora Pues Lo voy a dejar Como vídeo normal Un vídeo normalito Pues enseñando aquí Cositas Y ya está Así que Me despido Gente Y Ahora Nos vemos Con el capítulo De The Witcher Chao 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 Gracias.